Y corresponde seguir con el tema de educación. Sí. Y ya está preparada, ¿no? Ya está lista. Ya está lista. Nuestra siguiente invitada, una persona conocida, no solamente conocida por nosotros y apreciada por nosotros, sino también una persona que junto a otras ha estado muy preocupada por el desempeño de la educación en nuestro país. Me refiero a la apreciada Nibia Rosana Castrellón. Todavía no nos está escuchando. Que es parte, Nibia Rosana es parte de COPEME, ¿no? De COPEME, es correcto. COPEME. No estamos escuchando a Nibia. Ya están tratando de resolver ese inconveniente. Uno más de la mañana, pero no pasa nada, profesor. Ah, pero si no pasa nada, si la tecnología falla. Así es. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí la escuchamos. Excelente. Muy bonito verlos esta mañana. Qué placer. En qué bueno igual. Igualmente, Nibia Rosana. Nibia Rosana, hace un momento hablábamos con la ministra de Educación y como dije en la presentación, COPEME, no está Nibia Rosana Castrellón y otra cantidad de panameños y panameñas más, que están muy, pero muy preocupados por la educación, pero que ellos, ustedes han ido más allá de la preocupación. Han tratado y han procurado hacer propuestas. La pandemia ha generado una crisis, pero como siempre, esa crisis genera una oportunidad. ¿Han ustedes en COPEME detectado algunas oportunidades para, desde esa crisis, seguir contribuyendo a ver si se puede mejorar la educación panameña? Qué excelente pregunta. Muchísimas gracias. Quiero comentarles que quizá el momento más álgido del COPEME fue justo con el cierre de clases el año pasado debido a los primeros casos detectados en su momento en el Colegio Francisco Beckman. En ese momento, nosotros meditamos como organización qué teníamos que asegurar y definitivamente teníamos que asegurar el derecho a la educación y la vinculación entre el estudiante, el hogar y la escuela. Así nacen algunos protocolos, el primer protocolo de atención educativa a distancia a través de radio y televisión, uso de medios externos, módulos e inclusive plataformas tecnológicas. Después se accedimos especializados en plataformas tecnológicas y en abrir el año para acá. Imagínense, estamos a agosto y todavía no tenemos el sistema completamente restablecido. Nosotros establecimos y propusimos algo muy relevante que fue el protocolo de bioseguridad para que se fueran preparando las escuelas. De allí en adelante se presentó la red de retención y reinserción escolar para recuperar a aquellos estudiantes que por algún motivo no estuvieran accediendo a poder ejercer su derecho a la educación. Por el otro lado, también teníamos una situación puntual y es la necesidad de una política de educación a distancia. Y a eso que se refiere, justo es lo que se ha logrado. Se ha hecho una política de educación a distancia que se ha entregado al Ministerio de Educación. Y una hoja de ruta para la vuelta a clase es que mi pretensión. Entonces, definitivamente ha habido oportunidades de nuevas modalidades de aprendizaje, pero sobre todo se ha desnudado en realidad. El acceso a la educación y al derecho a la educación y a la calidad y equidad de la educación no es igual para todos. Y como país tenemos el derecho y el deber, todos los ciudadanos a educarnos, pero además de acceder con equiparación de oportunidades. Así que esa es la gran tarea que tenemos como COPEME, como sociedad y por supuesto como gobierno nacional y Ministerio de Educación. ¿Qué porcentaje de estudiantes alcanzan estos esfuerzos como los que hacen COPEME? Porque todavía en el camino, viendo esfuerzos como el COPEME y muchas otras organizaciones, empresas privadas y demás, vemos que hay muchas falencias en el sistema. ¿No hay la última parte común? ¿Qué porcentaje de estudiantes abarcan estos esfuerzos que hacen ustedes en el sistema educativo? Nosotros aspiramos a que todos los estudiantes en el sistema educativo abarquen precisamente lo que estamos haciendo y es por ello que se hizo una oferta diversa de formas de llegar a los estudiantes. Eso para nosotros es muy importante porque Panamá es un país muy inexistativo. No es lo mismo un estudiante en la comarca donde el 13% de las escuelas antes de la pandemia tenían conectividad. Y muchas no tienen ni siquiera servicio a luz y serios problemas de acceso a agua potable que una escuela es oficial en el área urbana. Entonces nosotros tenemos que enfrentar realidades que tienen que ver con décadas de indiferencia por parte de la sociedad. Y quiero usar la palabra indiferencia porque es que prácticamente ahora nos dimos cuenta, pero se está ocurriendo desde hace muchos años. Entonces nosotros como sociedad definitivamente tenemos que hacer algo al respecto. Es por eso que el COPEM también hizo algo muy interesante justo en este semestre. Y es que se hizo una gira a más de ocho regiones educativas en todo el país. A ver comisiones en las escuelas, su probabilidad de acceder a educación semipresencial, la organización de la comunidad educativa como parte importante que tiene que integrarse a esa posibilidad de hacer efectivo el derecho a la educación de los niños y jóvenes. Y por supuesto entender las condiciones de las escuelas y sobre todo las estrategias para lograr aprendizaje significativo. Porque no solo que el estudiante esté conectado, es que aprenda. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos, ver qué ha pasado en este periodo de más de dieciocho meses, donde no hemos visto en la inmensa mayoría de los estudiantes estar acá. Pero esos esfuerzos son bien asimilados por las autoridades del Ministerio de Educación. ¿Les sacan provecho a todo lo que se hacen, por ejemplo, o lo hacen ustedes? Bueno, yo les quiero contar que el COPEM es una criatura sui generis. Está compuesto por nueve sectores, incluido el Ministerio de Educación, que va en igualdad de condiciones que nosotros. Nosotros nos rotamos la coordinación general por orden alfabético. El próximo coordinador del COPEM, al que le corresponde, es Fusca al Meduca. En este momento son los gremios magisteriales. A mí me designaron como vocera en esta ocasión, pero en realidad nosotros tenemos una organización absolutamente horizontal y estamos en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación. Tuvimos más de ocho reuniones técnicas para ver qué estaba pasando, cómo podíamos colaborar, cómo lograr los aprendizajes acelerados. Hicimos una recomendación en la hoja de ruta de retorno a clase que incluye hacer pruebas diagnósticas para entender dónde están las deficiencias, porque el problema es que cuando hay deficiencias podemos tener situaciones en las que esto signifique para los estudiantes el preámbulo para un abandono escolar, porque un estudiante que tiene bases al final puede salir del sistema. Una curiosidad que yo tengo desde hace rato, y que por eso agradezco mucho a Nidia Rosana que nos haya atendido en la mañana de hoy. No te digo bien. Es que... Estoy escuchándole, profesor. Ahora escucha, ahora sí. Sí te escucho, oí esta curiosidad. Una curiosidad que tengo es el ejercicio que hace COPEM, de meter el hombro para ayudar a resolver los problemas de la educación. ¿Cuánto de esa dinámica ustedes le invierten a hablar y entrar a comunicarse con los gremios? Usted y yo sabemos que la actual ministra o todos los ministros anteriores pueden tener las mejores ideas. COPEM y Nidia Rosana, que tienen mucha experiencia en la educación, puede tener las mejores ideas. O sea, pero si el gremio no quiere ejecutar nuevas ideas, no se ejecuta. ¿Cuánto le invierten a ustedes a hablar a los gremios para que, oye, veamos esto y resolvamos? Me encanta la pregunta porque quienes conocen las bases del diálogo de Compromiso Nacional por la Educación tienen claro que los 17 gremios magisteriales participaron. Y los acuerdos y el diálogo de Compromiso Nacional por la Educación se hacían por consenso. Consenso de todos sus miembros. Claro, el consenso es un poquito diferente acá. Y lo interesante es que esos acuerdos fueron avalados por todos estos actores. Y en la práctica, los gremios representados en la UNED y en la UNEDF, son parte del COPEM desde un principio, son miembros activos. Y hoy nuestro coordinador, que es el profesor Hetman, es precisamente un representante de los gremios magisteriales. Y si ustedes lo escuchan, que de pronto está en otro medio, el discurso es exactamente el mismo. Porque si hay una preocupación legítima por parte de los dirigentes magisteriales de que esto no puede continuar, y hay una conciencia. Se sabe que hay problemas. Nosotros no podemos negar los resultados de la prueba 3-7. No podemos negar los resultados de la prueba 3-7. Ni, por supuesto, de la prueba 3-7 y la prueba 3-7, que vamos a tener resultados pronto. Eso es una realidad. Y esto no es buscar culpables, sino que tenemos que buscar soluciones desde la inteligencia colectiva para remediar problemas prontos. Parece que esa es la clave, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y también una cosa, aquí dejarnos del personalismo. Ah, no, es que está culanito que representa o responde tal. No, nosotros tenemos que ser al final del día gente que está allí para hacer cumplir el Compromiso Nacional por Educación. Quienes no lo conocen, se hizo un plan priorizado de cinco metas para el plan operativo Meduca Copen de 2019-2022, que incluye sistemas informativos, descentralización como algo vital en este país. Las escuelas sufren mucho por que muchas decisiones son muy centralizadas. La cualificación docente, especialmente los docentes en el servicio. Por supuesto, la salud física, mental y emocional de la comunidad educativa y de los estudiantes en particular y proteger las trayectorias escolares. Panamá tiene un promedio de 9.5 años de escolaridad, pero los más pobres solo tienen cinco años de escolaridad versus los más oportunados que tienen 14 años promedio. Nosotros tenemos que hacer lo imposible por hacer que nuestros niños y jóvenes permanezcan en la escuela. Sabemos del esfuerzo que hacen y se lo aplaudimos, pero la ciudadanía lo que ve a simple vista es que como que no avanza el tema educativo. O sea, ¿qué más hay que hacer? Pues es muy importante que ustedes sepan que hay un sistema de monitoreo y evaluación de estas cinco metas priorizadas. Y que justo en este momento nosotros recibimos el primer informe de cuál ha sido el progreso. Hay que entender que hubo un efecto disruptivo por la COVID-19 y eso nos produjo otra cosa, que es que se desnudaron las salencias del sistema. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que los niños no tenían internet, que no tenían agua, que no tenían luz, que no tenían condiciones básicas, incluso baños, sistemas de saneamiento. Nos dimos cuenta entonces que es algo un tanto imperdonable porque la sociedad no había mirado a las escuelas. Pero habiendo dicho eso, estamos en una etapa en la que nosotros sí queremos que la ciudadanía esté muy pendiente de lo que está ocurriendo, que nos ayuden en este trabajo, que sea parte de los garantes del compromiso. Porque eso ya lo firmaron, que se honraron con cumplirle los entonces candidatos a la presidencia de la república. Pero yo creo que eso debe trascender. Todos los ciudadanos deben comprender que el futuro de este país se va a decidir en las aulas de clase, no en la presidencia de la república, ni en los ministerios, ni en las empresas privadas, dicho todo el plazo. Indiscutiblemente que es así. En la medida que más gente esté preparada, en esa medida pueden avanzar en sus estudios y eso les hace competir por puestos de trabajo con mayor calificación y obviamente mayor remuneración. Que eso a veces nuestros jóvenes no captan. Como son tan jóvenes, no captan que asimilar la mayor cantidad de conocimientos que les dan en el aula de clase, es a él el que le va a servir eso. Y va a poder insertarse en el mercado laboral con esos conocimientos. Sobre todo la autorrealización. Yo creo que las personas deben llegar hasta donde puedan llegar. Nosotros no sabemos que si tenemos a los grandes nuevos inventores, a los grandes nuevos artistas, pintores, científicos, en las áreas indígenas, nosotros no sabemos nada. Al final del día no podemos condenar a la gente por el lugar donde nacen. Mucho del contrario, tenemos que garantizar como sociedad, si somos equitativos, si somos justos, que ellos tengan equiparación de oportunidades. Y por eso yo hice el COFEME, porque el derecho a la educación es un derecho humano fundamental. Dicho sea de paso, nosotros en uno de los protocolos también dijimos que la universalización del acceso a Internet es un derecho humano de segunda generación. que tenemos que realmente enfocarnos en ello, porque cuando vemos los indicadores de la pobreza multidimensional, nuestros niños y jóvenes vean parte del problema de la pobreza multidimensional, especialmente de 13 años en adelante, tiene que ver con acceso a Internet. ¿En COFEME están todos los gremios o uno en particular? O algunos en particular. Está en todos los gremios representados en la UNED y en UNESEP. Esa está en la ley 59 de 2018. Ellos eligen sus representantes. Nosotros por ley tenemos esa posibilidad. Cada sector elige sus representantes y eso es aceptado. No es que orterna ni similares. Eso es aceptado por el Ministerio de Educación, porque eso es una ley que nos reguna. Y hacen aportes como tal, porque lo que hemos visto de por vida en el sistema es que los gremios quieren imponer al Ministro de Educación lo que ellos quieren. Mire que yo quiero decirles algo. Ojalá en su momento tengan la oportunidad de entrevistar al profesor Hedman, porque el discurso de COFEME, como COFEME, cuando tenemos la investidura de COFEME, definitivamente es el mismo. Y puedo decirles que el sector magisterial le ha tocado duro, por supuesto, pero que en este momento sí debemos todos entender que los adultos ya hemos tenido las oportunidades de educarnos, de estar bien, de hacer todo lo que tenemos que hacer, pero que en este momento debemos darle las oportunidades a los niños, a los jóvenes que no lo han tenido, y perciorarnos que no por ser pobre vas a ser una persona que está condenada a la ignorancia, a una educación deficiente o a un futuro muy incierto. Así mismo es. Ni más ni menos, así mismo es. Ser pobre no es sinónimo de ser sucio. Ser pobre no es sinónimo de no recibir una buena educación. Y así por el estilo. Es un trabajo que requiere de mucha concienciación. Y reiterar eso para que la gente sienta que si les tocó vivir esa realidad, pues hay que trabajar para salir de esa realidad. Y la mejor forma es a través de la educación. Sin duda. Así es. Bueno. Nibia Rosana, gracias. Qué gusto verte. Igualmente, muchas bendiciones, mucha salud. Gracias Radio Escucha por tomarme en cuenta lo que hemos dicho. Por favor, miren las escuelas, atiendan a sus niños, a sus hijos, a sus sobrinos, porque definitivamente ellos son los que nos van a sustituir en un futuro y merecen todas las oportunidades. Muchas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.